Santo Edoi, 14 de Octubre, San Calisto San Calisto es famoso por las catatumbas romanas que llevan su nombre y que él organizó. Allí están enterrados muchos mártires de los primeros siglos. La fiesta de este gran papa se celebra cada 14 de Octubre. Se dice que San Calisto era esclavo en las minas y que al recuperar su libertad se entregó por completo a la fe y a compartirla con sus vecinos. San Seferino lo convirtió en su hombre de confianza y le encargó la dirección de las catatumbas, que tienen cuatro pisos sobrepuestos y más de 20 kilómetros de corredores. A la muerte del papa Seferino en el 217 fue elegido por el pueblo de Roma como sumo pontifice y tuvo que sufrir con paciencia la oposición de un tal Hipólito, que rechazaba que un pecador pudiera volver a la iglesia, se hacía penitencias y dejaba sus maldades. Cuando cayó preso por las persecuciones fue llevado a un calabozo oscuro sin comida. Tiempo después lo encontraron tranquilo y le preguntaron cómo lograba él no desaparecerse. Entonces él les contestó, Acostumbro a mi cuerpo a pasar días y semanas sin comer ni beber, y esto por amor a mi amigo Jesucristo, así que ya soy capaz de resistir sin desaparecerme. El jefe romano mandó que le echaran a un profundo pozo y que la boca del hoyo fuera cubierta con tierra y escombros. Más adelante allí salzó la iglesia de Santa María en Trastevere. Más adelante allí salzó la iglesia de Santa María en Trastevere. Más adelante allí salzó la iglesia de Santa María en Trastevere. Gracias por ver el video.